hola saludos a todos y bienvenidos a este tu canal yo soy Marilyn Blocks y esta vez vamos a preparar un marinado para carne asada o para tacos de carne asada este marinado nos va a servir para 25 libras de carne para tacos de carne asada también lo podemos preparar para carne de cerdo y el pollo y los primeros ingredientes que vamos a utilizar es un manojo de cilantro una cebolla de las grandes 2 pimentones verdes y 5 dientes de ajo también voy a estar poniendo una taza de jugo de limón 3 cucharadas de pimienta negra y 10 cucharadas soperas de caldo de pollo en polvo y ahora en la licuadora comenzamos virtiendo la taza de jugo de limón y ahora el caldo de pollo en polvo y la pimienta ponemos el cilantro el pimiento verde la cebolla y los dientes de ajo y licuamos y en la cajita de descripciones te voy a dejar todos los ingredientes que utilicé y así nos va a quedar así es que ya está listo y aquí vamos a probar si está bien de sal y sabor antes de vertirlo a la carne pruebas si está bien de sabor y si le falta un poco más de sal le añades un poco más de consumo de pollo o sal y ahora revolvemos hay que mezclar muy bien con toda la carne que se cubra muy bien la carne con el marinado y así lo vamos a dejar de la noche a la mañana para que se fermente todo el sabor de este delicioso marinado si lo vas a utilizar el mismo día puedes dejarlo reposar de 3 4 5 entre más horas lo deje reposar mucho mejor sabor va a tener y como esta carne es para el día de mañana pues lo vamos a dejar reposar toda la noche ahora vamos a tapar y lo vamos a poner en el refrigerador espero te haya gustado esta receta te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo vídeo chao